Ciencioterapia nace estudiando el último examen de la carrera. Yo era estudiante, tenía 21 años, y llega una sobrina pequeña, Andrea, en aquel entonces tenía 8 años, y me pregunta si sé de ciencia, que se lo explicara a ella de manera que lo entendiera. Y nada, se me ocurre hacer experimentos en casa, con lo primero que cogí en la cocina, vinagre, bicarbonato, aceite y cosas así. Y estuvimos durante más de 4 horas haciendo experimentos. Ella en aquel entonces era muy nerviosa, una niña muy inquieta, y me sorprendió que estuviéramos tanto tiempo o que ella estuviera sentada en una silla durante tanto tiempo haciendo esos experimentos. Entonces, días después, lo que pensé era qué pasaría si esos experimentos que yo le estaba haciendo a Andrea en mi casa, sin ninguna intención, los llevamos a un hospital con la intención de que esos niños y niñas que estaban allí durante largos periodos de tiempo, pudieran desconectar de todo lo que están viviendo, aprender ciencia y sirviera también un respiro para sus familiares. Nosotros básicamente lo que preparamos son unos talleres, que ya tienen unos contenidos específicos, son de una hora y media, son 10 experimentos científicos de física, química, biología principalmente. Nosotros llegamos allí, llega un equipo de ciencias terapeutas, que son como llamamos a las personas de nuestra organización, y ellos imparten allí esas actividades, esos experimentos de ciencia con explicaciones divertidas, los experimentos están gamificados para que ellos puedan estar jugando mientras están aprendiendo ciencia y, sobre todo, desconectando de toda la realidad que viven allí. Son niños y niñas que están durante varios meses, incluso años, con un tratamiento duro, recibiendo sesiones de quimioterapia. En muchas de ellas, de esos casos, cuando nosotros vamos, ellos están con las defensas bajas, están aquí monodeprimidos. Eso significa que tenemos que ir siempre con mucha cautela, con toda la desinfección posible. La unidad de oncología infantil es lo más parecido, te diría, en la vida de la condición a un búnker, básicamente. De hecho, ahora en la pandemia lo hemos visto, no se podía entrar ni nada, porque cualquier disinfección, pues, a un niño o a una niña le puede suponer, básicamente, que fallezca por ese contagio. Nosotros estamos actualmente en 10 hospitales en España, en cada uno de ellos hay un equipo de 5 ciencias terapeutas. Justo, precisamente, desde pandemia el número ha sido ese, porque, bueno, nos impedían ir creciendo y aumentando el número de hospitales. Y ahora sí, estamos retomando, estamos abriendo. Lo que está previsto entre este año y el que viene es estar en las 30 unidades de oncología infantil principales de España. Y, bueno, actualmente tenemos más de 400 personas esperando, tanto en España como en otros países, fuera de España. Y, bueno, ese es el gran reto. O sea, no nos asusta tanto el que ya más o menos controlamos cómo ir replicando el proyecto aquí dentro de España, sino, bueno, todo el tema de burocracias, permisos y tal para hacerlo fuera. Pero ahora mismo la organización está toda digitalizada y los procesos están preparados para lo que vamos a hacer mañana. Yo estudié química. Era algo que no sabía muy bien por qué lo estudiaba, porque yo dos días antes iba a estudiar educación física. Es decir, era algo que no tenía nada que ver. Me iba a dedicar a la investigación cuando termine de estudiar. Ya había empezado la tesis doctoral, de hecho, llevaba ya tiempo trabajando en ella. Y, bueno, pues casualidad de la vida surge esta anécdota con mi sobrina. Voy al hospital de mi ciudad, de Huelva, pruebo y hago varias actividades. Y, bueno, decido que realmente lo mío no es la investigación, sino para lo que estaba llamado en la vida. Era para esto y yo siempre digo que soy químico, pero sobre todo realmente soy emprendedor social. O sea, me gusta emprender cosas con impacto social. No, realmente fue, yo salí de la universidad. Yo lo que había estado en los dos últimos años de carrera, sí, había estado como alumno interno, becado en la universidad, en laboratorio de investigación. Pero no, realmente yo acabé salida de la universidad y al día siguiente estaba montando ciencia terapia. Sinceramente dije, bueno, estoy aquí, le dedico cinco o seis meses y vuelvo a la universidad a investigar y empiezo la tesis y tal, que me la dejé ahí medio parada. Pero bueno, a día de hoy, más de diez años después, no he vuelto a la universidad realmente. Sí he vuelto. Volví tres, cuatro meses después de irme y decirle al que iba a ser mi director de tesis, decirle que me iba. Así que volví a los tres meses, pero para pedirle dinero, porque necesitábamos dinero para comprar materiales científicos para hacer los talleres y él le estuvo encantado y no dio dinero y materiales. Nosotros actualmente nos financiamos con, tenemos tres vías de financiación principales. La primera es una suscripción online. Cualquier familia que quiera colaborar con el proyecto hace una donación mensual, pues como podemos hacer en cualquier plataforma de películas y series, por ejemplo, dona diez euros al mes y ese dinero se destina a padrinar un taller de ciencias, de los que nosotros hacemos. Esa familia, a cambio, recibe acceso online a experimentos en nuestra web. Es decir, cada mes va recibiendo nuevos experimentos para hacer en casa. Y nosotros le enviamos un kit científico con materiales para que ellos lo puedan trabajar. Son familias de niños y niñas que, digamos, están sanos, que lo pueden hacer en su casa y colaboran para que otros niños y niñas con cáncer puedan disfrutar de los talleres nuestros. La segunda vía de financiación que nosotros tenemos es toda la línea de eventos solidarios. El tema de bodas, comuniones, cumpleaños, carreras solidarias, colegios que quieran colaborar. Nosotros tenemos ahí una vía importante de eventos para entidades para hacerlo. Los cumpleaños científicos, nosotros vamos a un domicilio, hacemos un taller de ciencias similar a la que podemos hacer en el hospital y esa familia hace una donación por ese servicio. O en una boda o en una comunión, pues a lo mejor en la boda la pareja decide dar un regalo a los invitados. Ese regalo, en vez de comprarlo en cualquier otro sitio, que son los típicos regalos que llegan a casa y se guardan en un cajón o se tiran a la basura, pues en este caso nosotros les damos un regalito, un detallito a los invitados y es una donación que se hace también. Esa sería la segunda línea que es la de eventos solidarios. Y luego la tercera es la de las alianzas, las empresas patrocinadoras. Nosotros tenemos varias empresas, fundaciones que respaldan nuestra labor, bien porque sean de tema de ciencia, de salud, de infancia relacionada con alguna de esas temáticas y nosotros a esa entidad lo que le ofrecemos es actividades de voluntaria corporativo. Por ejemplo, los empleados y empleadas de esa empresa vienen con nosotros a hacer los talleres al hospital, hacemos espectáculos de ciencia en la sede de la empresa con los hijos y las hijas de esos empleados o también le damos, por ejemplo, nuestros experimentos online que tenemos, se los facilitamos a la empresa para que pueda servir como herramienta de conciliación también para que en casa los niños y niñas de esos empleados básicamente puedan estar jugando y haciendo experimentos. Entonces, bueno, al final intentamos ofrecerle a esas entidades diferentes servicios que nosotros ya tenemos o que nosotros hacemos porque al final ellos nos acompañan al hospital a vivir esa experiencia y realmente es lo que ellos más valoran. Hace un par de días estuvimos en un hospital, vinieron seis empleadas de una empresa farmacéutica que nos patrocina y el hecho de que ellos estuvieran durante ese tiempo ahí en el hospital haciendo los experimentos y viendo cómo esos niños y niñas y sus familiares, pues la cara se les cambiaba cuando estaban haciendo el experimento, pues eso realmente es por lo que es el valor añadido al final que nosotros aportamos a la empresa patrocinadora. Para mí emprender es salir de la rutina. O sea, yo lo que más me costaría si ahora mismo dejara de emprender y trabajara para otra empresa o algo es el hecho de no poder decir, si mañana quiero hacer esto y tengo un reto dentro del proyecto, tengo entre comillas la libertad, salvo que no lo puedo liar mucho, pero de decir vamos a hacerlo. Bueno, yo soy de por naturaleza un culo inquieto, o sea, soy muy esto, quiero estar probando. También tengo un espíritu de científico que al final me lleva a experimentar, entonces igual que experimentamos cuando estamos haciendo los talleres de ciencia, yo digo que, y de hecho ayer por la tarde escribí un mail que alguien, bueno, varios publicistas me habían propuesto algo para colaborar con nosotros y le dije, oye, aquí nosotros tenemos un lema que nos gusta experimentar, vayamos a experimentar, salvo siempre que las consecuencias estén un poco controladas y no se les vaya de las manos, pero para mí emprender es salir de las rutinas y luego para mí, en mi caso, por ejemplo, a mí me dan mucha libertad. Yo conozco Impact Hub porque al año de emprender, una red de emprendedores sociales a nivel internacional que se llama Xoca me concede un premio y me lo dan las instalaciones de Impact Hub. Ahí conozco el espacio y la comunidad que había y recuerdo que ese día, cuando me enseñaron las instalaciones, dije, ojalá el día de mañana trabajara aquí, literal. O sea, además recuerdo hasta el momento, en el punto de Impact Hub a la meda en el que lo dije. Y cuatro años después, estoy buscando un máster de innovación para hacer y quería hacerlo en Madrid, y veo que Impact Hub, a través de una empresa que tenía alojada, ofrecía ese máster de innovación. Digo, guau, o sea, cuatro años después voy a volver al espacio donde quería trabajar, pero bueno, voy a estudiar. Estuve durante varios meses estudiando ese máster. Y ahí, bueno, conozco a la comunidad, me encanta. Veo que me puede aportar mucho, muchas ideas, muchas alianzas, muchas colaboraciones que hacemos entre las diferentes entidades y sobre todo, bueno, que al final una comunidad de personas que tienen unos valores y el impacto social está entre sus prioridades. Y entonces me sentí bastante cómodo. Me quedé trabajando en el espacio cuando termine el máster y hasta el día de hoy creo que han pasado varios años y estoy encantado. Y he tenido muchas opciones, obviamente, para irme fuera de Impact Hub, pero Impact Hub, sinceramente, me siento como en casa. Pues aunque me cueste, y de lunes a viernes he de decir que me cuesta bastante desconectar porque, sinceramente, puede ser una frase muy típica y tal, pero me apasiona a lo que me dedico, que no lo considero trabajo, porque no es. Puedo levantarme temprano por la mañana, acostarme por la tarde y dedicarme, pero sí es cierto que tengo ciertos momentos. Uno es, a mí me encanta el deporte y soy atleta, me considero atleta, me gusta mucho correr en medias maratones a maratones, distancias largas. Entonces sí es cierto que para mí un entrenamiento de larga distancia que puedo hacer los miércoles siempre y sábados y domingos también, normalmente me suelo entrenar tres, cuatro días a la semana. Entonces durante esas horas sí desconecto bastante. Además en el reloj siempre voy viendo los ritmos y tal o cualquier cosa, entonces normalmente me lleva ahí. Y desde hace varios años, los domingos por la mañana, apago el móvil, lo dejo en casa, me voy con una mochila, bien con mi amigo, bien con mi pareja o solo otras veces, me voy a pasear y si encuentro algún sitio, intento que sea diferente, algún parque, alguna cafetería o lo que sea, cojo, me siento allí y me pongo a leer. Entonces me gusta porque mientras estoy leyendo no estoy pendiente del whatsapp o del correo que me esté distrayendo básicamente. Y eso lo suelo hacer los domingos y también me sirve un poco para planificar, sobre todo el domingo para la tarde, para planificar la semana o ver objetivos que ya tengamos dejado puesto el viernes o lo que sea y es como lo focalizo aún más, lo visualizo y no estoy con la pantalla por delante. Hay uno que muchas veces es la relación que nosotros tenemos los emprendedores con nuestro proyecto, que al final es como si fuera una pareja. Es decir, muchas veces hay algunos momentos en los que te gusta más por cómo te estás comportando tú o cómo el proyecto también está respondiendo. Hay otras veces que te distancias, incluso puedes pensar en el hecho de rompernos. Y yo es cierto que tuve unos años, 2019-2020, en el que lo quería dejar básicamente con el proyecto. No sé si el proyecto conmigo, pero yo con el proyecto sí. Pues bueno, porque al final lo encontraba, lo que estaba haciendo a lo mejor no estaba alineado con para qué montas la organización o lo que sea. Y justo en ese momento, que han sido los meses más duros de mi vida y el año más duro de mi vida, fíjate, nosotros atendemos a niños y niñas con cáncer, ¿no? Y vamos a explicarles cien y todo esto. Justo en 2019, a mi madre le detestan cáncer y fallece. Entonces, bueno, es como un reto importante. Es decir, estás dedicando tu vida a niños y niñas con cáncer y supuestamente, no sé si es que esperas algo de la vida, pero a la vida le da igual realmente un poco a lo que te dediques. Y llega, llega y ya está. A mi madre le diagnostican, bueno, le dan dos meses de vida. Afortunadamente eso pasa a ser dos años. Pero mi madre fallece en el primer momento de la pandemia. Cuando estamos todos en casa sin poder salir. Y eso significa que fallece sin poder acompañar a nadie en el hospital, sin poder abrazarnos a nuestra familia, sin poder despedirla, básicamente, como lo podemos hacer en condiciones normales. Entonces, en ese momento, es cuando son unos puntos de inflexión en tu vida que dices, bueno, realmente esto, ¿para qué? Porque ya sabemos que el por qué, eso no tiene explicación. El cáncer te llega y ya está, ¿no? Pero el para qué, pues empezaron a salir respuestas, ¿no? Y nosotros, todo el aprendizaje que tuve durante esos dos años, el acompañamiento al final de una persona con cáncer a hacer la visita del doctor, cuando tienen que poner al quimio, cuando llegaba a casa y los tratamientos tan fuertes de quimio le provocaban vómitos, o ves tu madre que no es capaz de sostenerse en pie porque el cáncer la ha llevado a los huesos, ¿no? Y tiene metastasis por todos los huesos. Entonces, eso realmente a mí, que estaba a punto de abandonar, dije, a lo mejor se puede coger todo este aprendizaje que yo he tenido durante dos años, incorporarlos a ciencia terapia y que todos los ciencias terapeutas que están yendo a los hospitales conozcan esto, que es la realidad, que está viviendo un padre, una madre y un niño, dime que está ahí en ese hospital. Entonces, todo ese punto de dolor, básicamente, lo transformamos al final en una oportunidad, en un aprendizaje. A ello de hoy te diré que sabemos y conocemos mucho más de la enfermedad y del trato con los pacientes que lo que sabíamos antes de que mi madre falleciera y yo lo veo como una realidad porque la formadora principal de los ciencias terapeutas ahora mismo ha sido la experiencia de mi madre y eso es lo que es esto. Ahora, remontando a lo anterior, me siento muy enamorado del proyecto porque veo que ha sido un proceso difícil, pero un aprendizaje bastante grande de crecimiento personal y profesional también, en el que lo aplicamos y estamos encantados y bueno, le damos gracias también a todas las cosas que hayan pasado, nos gustará más o nos gustará menos y seguimos avanzando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!